¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Danganronpa un día más. Y lo habíamos dejado, ya sabéis, después de que... de todo el tema, ¿no? De que Monokuma desenmascarara a Sakura, de que Asahina se enfadara un montón, de... con Togami... En fin, que está el ambiente muy regular, Kirigini no nos habla... Así que vamos a la cafetería a ver si ha pasado algo terrible o no. ¡Muchas gracias, gente, por pasaros! ¡Oh, Dios! ¿Un grito? ¿Qué pasa? Venía de la cafetería. Vale, empezamos fuertes. Vale. ¡Tenemos problemas! ¡Grandes problemas! ¿Qué pasa? ¡Por ahí! Mis ojos siguieron el camino dibujado por los temblorosos... por el tembloroso dedo de Hagakure. ¿Qué? ¿Está... está atacando la genocida Asahina? No, está viva. ¿Qué? No está muerta, fíjate bien, no está muerta. ¿Qué ha pasado? Kawai y Hina empezaron a picarse y entonces tiraron un poco de pimienta de una de las mesas. ¿Lo que hizo que estornudara? Ponerse duro por un tipazo es pasarse de la raya. Mírame, yo estoy como una tabla. ¿Esto es real? ¿O te pone mi clavícula? Me encanta una buena clavícula. Bueno, da igual. Llevaos de aquí a esta vaca. O si no, acabaré dándome el placer de cortarla en pedacitos. Llevemos a Asahina a la enfermería. Échame una mano, Hagakure. Quita loca. Con las carcajadas de la genocida aún en nuestros oídos llevamos a Asahina a enfermería. Terminamos de dar los primeros auxilios a Asahina y poco después recobró la compostura. Gracias. ¿Seguro que estás bien? Sí, son solo unos rasguños. Aún así, eso ha estado cerca, tío. Y todo gracias a mí. Si no hubiera gritado, estarías acabada. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Por qué estás enfadada? Asahina, ¿qué ha pasado? Exactamente. Empezamos una pequeña discusión y se me fue la cabeza. ¿La discusión fue sobre Ogami? Yo pretendía ignorarla, porque ya sabes, nunca harás nada en la vida intentando luchar con todo lo que te molesta. Pero continuó diciendo esas cosas tan horribles y no pude contenerlo. Antes de darme cuenta, fui a por ella y traté de darle 10 golpes. No creo que darle 10 golpes cuente como antes de darme cuenta. ¿Y entonces, mientras luchaba y se transformó en la genocida? Sí. Sabía que a lo que me enfrentaba, pero no podía soportarlo más. Es decir, estaba diciendo cosas terribles de una buena amiga. De repente, grandes lágrimas brotaron de los ojos de Hina. Y justo cuando estaban a punto de derramarse, la puerta de la enfermería se abrió de una forma tan fuerte que pensé que se iba a romper. Y entró ella. ¿Sakura? ¿Dónde te has hecho esas heridas? No, no es nada, no te preocupes. Naegi, Hakure, ¿qué ha pasado? Yo no le diría ahora mismo quién ha sido. Vale. Ha sido cosa de la genocida, tío. Ha sido cosa de la asesina en serie esa. ¿Cómo te atreves a ponerle un dedo encima a esa Hina? ¿Cómo te atreves a ir detrás a esa Hina y no a por mí? ¿En serio? ¿No, en serio? Estoy bien, estoy bien. ¿En serio? ¿Que solo ha sido un arañazo? Imperdonable. Hakure, yo soy a quien deberías atacar. ¿Por qué no vas a por mí? En realidad yo no tengo ningún problema contigo. ¿Qué narices? Tropezándose con sus propios pies, Hakure salió corriendo de la enfermería. Y un momento después... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo ese lío? Kirigiri estaba parada frente a la puerta de la enfermería, ocupando el puesto de Hakure. Parece que ha pasado algo. Kirigiri, tienes que parar a Ogami. No necesito que me paren. Estoy bien. No haré nada, excepto... zanjar lo que se ha hecho mal. Zanjar lo que se ha hecho mal. Adiós. ¿A qué se refiere con eso? Espera, Sakura. Asahina salió pitando de la enfermería tras Ogami. Nos quedamos solos... Nosotros dos. Hola. Kirigiri. ¿Aún sigues enfadada? ¿De verdad? No te preocupes. Ahora que lo sé... Eso ya no tiene ninguna importancia. Entonces, ¿me perdonas por guardarme el secreto? No me querías hablar de la lucha entre Ogami y Monokuma. Y no contaste nada porque estabas preocupado por Ogami. Querías hablar con ella primero, así no sembrarías el caos por una información no contrastada. Esa fue tu lógica para no querer contarme nada, ¿no? Pues sí. Ese grado de consideración... Es condescendiente, Naegi. Es decir, al final todo se reduce a una cosa. En realidad, no confías en mí. Sí, probablemente tengas razón, como siempre. No es cierto, pero supongo que es normal que lo creas. Perdona. Está bien, olvidemos lo que ha pasado. Además, yo también exageré un poco. Da igual, lo pasado pasado está. Olvidémoslo. Gracias. Vale, ¿y ahora? Quiero hablar contigo de algo. ¿De qué? Me gustaría que me acompañaras a un sitio. Tengo unos asuntos que atender. ¿A dónde? Ven y lo verás. Ya empezamos otra vez con los juegos, como el armario del baño. Donde, teóricamente, Sakura nos dejó caos sin que pudiéramos ver nada. Vale, venga, te sigo. Como siempre, Kirigiri se fue por su cuenta, sin esperarme o darme a entender que la siguiera. En Kirigiri, corrí detrás de ella. Kirigiri caminaba en silencio. Y yo la seguía también en silencio. ¿Y el lugar donde acabamos fue? Los baños, otra vez. El vestuario de los baños, ¿por qué? Entonces, supongo que todo esto está relacionado con el alter ego. Sí. ¿Pero dijiste que el alter ego no podía hacer nada más ya? Yo no dije que no pudiera hacer nada más. Dijo que había acabado el trabajo, exacto. De todos modos, no soy yo quien tiene asuntos que tratar con él. Más bien, es al contrario. ¿What? So. El alter ego dijo que quería hablar con unos cuantos de nosotros. Parece que quiere pedirlos un favor. ¿Voy a hablar yo? Ay, no sé por qué he ido a la taquilla. Como un idiota, si está ahí. Perdón. Hola. Solo estáis naegi Kirigiri. Kirigiri se agachó y tecleó un mensaje. ¿Somos pocos? Para nada, con dos sobra. Me pregunto qué quiere que hagamos. Averiguémoslo. Sus dedos se deslizaron por el teclado y tecleó otro mensaje. ¿Quieres pedirnos un favor? Sí. Bueno, me gustaría que me llevárais a algún lugar donde poder conectarme a la red local. Kirigiri y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. Un momento después ya había empezado a teclear su respuesta. ¿Por qué? Verás, vosotros dijisteis que había terminado mi trabajo, ¿no? Pero el terminar ahí, el no ser capaz de hacer nada más, no es suficiente para mí. Quiero ayudaros de algún modo. Quiero hacer todo lo que pueda para ayudaros a encontrar una salida. Eso es lo que mi señor hubiera querido. Quiero ayudar. Quiero descubrir los misterios de este lugar. Y la única manera de hacerlo es conectándome a la red de la academia. Pero eso es básicamente una misión suicida. Es imposible que la mente maestra no nos descubra. Y cuando lo haga, nos quitará el portátil. ¿Verdad, Kirigiri? Sé que es arriesgado, pero tengo que hacerlo. Tengo miedo, pero estaré bien. Es algo raro. Cuando recuerdo que todo esto lo hago por vuestro bien, me da una inyección de coraje. Seguro que pensáis, ¿de qué está hablando? Si no es más que una inteligencia artificial. Pero es lo que siento. No pasa nada. Hago todo esto por vosotros, no tengo miedo a nada. De repente me encontraba fascinado por su voz. Esa poderosa, determinada, valiente, llena de coraje, frágil y fugaz voz. Naegi, ¿recuerdas cuando preguntaste si había alguna diferencia entre los humanos y los programas de ordenador? Sí. Cuanto más tiempo paso con Alter Ego, más se va difuminando en la línea. Es una pregunta a la que no tengo respuesta. Dudo que Fujisaki, que escribió el programa, pudiera decirte cuál es la diferencia. Pero sí puedo decirte una cosa. Alter Ego es, sin lugar a dudas, nuestro amigo. Eso es verdad. Para ser sincera, no quiero ponerle en más peligro. Tienes razón, lo más seguro es que la mente maestra nos pillara si intentamos más la suerte. Aún así, vamos a ayudarle, Naegi. Conectémosle a la red de la academia. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Como su amiga, también quiero tener en cuenta sus sentimientos, su empeño por luchar junto a nosotros. Piensa en ello. Si tú estuvieras en su lugar, ¿podrías quedarte de brazos cruzados? Mientras el resto de... Estuviera luchando por sus vidas, ¿podrías quedarte sin hacer nada? ¿Te sentirías orgulloso de hacer eso? ¿Podrías sacar pecho y decir desde el fondo de tu corazón que estábamos juntos en eso? ¿Estáis discutiendo? No os preocupéis por mí. Quiero creer en mí. Quiero creer que puedo hacerlo. Por favor, dejadme intentarlo. Ahora que lo pienso, puede que haya un lugar en el que la mente maestra no se enteraría. Lo único que se me ocurre es la sala secreta del baño, pero no recuerdo si había conexión allí. ¿Cuál? Piénsalo. Hay una sala, aparte del vestuario, donde no hay cámaras de seguridad. Creo que se refiere a esa. La otra sala sin cámaras es... Supongo, ¿no? Cierto, la sala secreta del segundo piso. Lo que pasa... Bueno... Estamos dando por hecho. No lo sé. Claro, a ver, aparte, como siempre está por ahí la sombra del decimosexto alumno... Quizá todo lo de la sala secreta no tenga nada que ver con Monokuma a lo mejor y la mente maestra y sea quien nos golpeó, porque Sakura no comentó nada de que nos golpeara y nos dejara KO cuando limpió la sala secreta. Quizá no fue ella y es ese decimosexto alumno que anda por ahí bailando. ¿Podría ser? No lo sé. Bueno, la sala secreta del segundo piso de la que hemos hablado. No recuerdo si que hubiera cámaras allí. Además, debería ser capaz de conectarse a la red desde ese punto. Recuerdo haber visto una entrada con cables en la sala. Sin embargo, el que no haya cámaras no implica menos riesgo. No hay garantías de que la mente no vaya a monitorizar la red. Además, aunque podamos esconder al Terego, no podemos entrar a la sala sin que se entere. Si llegas a sospechar algo, se acabó el juego. Tienes razón. De todos modos, sigo pensando que deberíamos intentarlo. Es decir, es la única opción que tenemos para encontrar nuevas pistas. Kirigiri, ¿me dejas llevar al Terego? Es un baño de hombres, así que yo puedo entrar sin levantar sospechas, ¿no? Lo esconderé con mi uniforme. No sé, tú no podrías llevarlo de un lado a otro con tu ropa, ¿no? También. Te lo agradezco. Empecemos. Te vas a agobiar un poco ahí dentro, pero tendrás que aguantar un poco al Terego. Nos pusimos a trabajar de inmediato. Kirigiri cerró el portátil y yo me lo metí bajo la camisa. Me haces cosquillas, creo. No puedes hablar. Te voy a llevar a un sitio y hasta entonces no quiero que sueltes ni un pitido. Entendido, órdenes recibidas. Vale. Eso me dejó un poco descolocado. Eso de que de repente hablara como una máquina. Había un puñado de cables en el cajón del escritorio de la sala secreta. Lo que implica que puede que también haya un cable de red. Claro, suponiendo que la mente maestra no lo haya cogido. Todo lo que podemos hacer es buscarlo por nuestra cuenta. Vámonos. Vale, pues vamos al segundo piso. Bueno, vamos desde aquí. Estaba mirando si hay... Realmente no hay cámara para ver quién entra y quién no. Aquí no aparece. Naegi, ¿de verdad todos esos documentos desaparecieron sin más? No me lo creo. Vuelve ahí y compruébalo. Asegúrate de mirar en todos lados. ¿Qué? Ve, ya. Yo haré guardia justo aquí para asegurarme de que no intentas escapar. Ya lo pillo. Está actuando. Por un momento pensaba que se había vuelto a enfadar conmigo. No te quedes ahí parado, en marcha. Vale, vale. Recibido. Vuelvo en un momento. Eso está mejor. Cuento contigo. No puedo. Ahí. Vale. Bueno, primero tengo que encontrar un cable de red. ¿Los cajones, quizá? Recuerdo que no pudimos inspeccionar esta sala, ¿verdad? O la inspeccionamos luego. Kirill dijo que encontraría cables en este cajón de aquí. Vamos a ver. Perfecto. Un cable de red. Solo me queda conectar al Terego a la red de la escuela. Fui directo a la faena. Me saqué el portátil del uniforme y lo puse en el escritorio. Después lo conecté al puerto de red. Pues ya está. Genial, parece que funciona. Déjame el resto a mí. Encontraré algo, seguro. Puede que incluso pueda contactar con el exterior y pedir ayuda. Así que aguantad un poco más. Creed en mí y esperad. Antes de salir de la sala, le dejé un último mensaje. Saldremos todos juntos de aquí. Tú, yo, todos. Amigos hasta el final. ¿Somos amigos? ¿De verdad hay amistad entre nosotros? Gracias. Gracias, Naegi. Vale. ¿Y bien? Ha sido perfecto. Según lo planeado, la respuesta que me salió fue una horrible mezcla de sinceridad total y actuación. Ya veo. En tal caso, no hay nada más que podamos hacer. Solo nos queda esperar. Vale, hasta luego. Y así Kirigiri se marchó sin pedir un momento. ¿Kirigiri? ¿Sí? ¿Nos separamos aquí? ¿Y por qué no? No tengo ninguna razón para seguir aquí contigo. Bueno, claro, supongo, pero no es algo repentino. ¿Qué quieres, que llore por separarnos? Eres más dependiente de lo que pensaban a él. No me refiero a eso. Solo me gustaría saber tu punto de vista sobre todo el tema de Ogami. Obviamente tenemos que hacer algo. Pero en este momento será imposible convencer a nadie. No quieren escucharnos. ¿Qué hacemos entonces? Estoy segura de que nueva información cambiaría esa actitud. Así que tendremos que basarnos en eso. Y aquí es donde entra el tenedor. Por ahora solo podemos esperar y tener fe en nuestro amigo. Vale. No podemos hacer nada más. Ok. Tras separarme de Kirigiri, volví a mi habitación. Vale. Estoy agotado. En cuanto lo dije, me tiré sobre la cama. Llevar alter ego me había puesto los nervios de punta y estaba más cansado de lo que pensaba. En segundos yo... ¿Caí rendido o qué? Porque es de día, ¿eh? Vamos a pasar el día durmiendo. Me había quedado dormido. Oh, esa llamada es de... Ah, vale. De la puerta. ¿No? Sí, de la puerta. Vale, vale. Al borde del sueño volví a la realidad gracias al sonido del timbre. A ver quién es. Vale, lo que tú digas, jefa. Hace unos segundos Sasahina ha venido a buscarme. Su cara estaba muy pálida. Parece que ha pasado algo. Esa palabra hizo saltar las alarmas. Ya tenemos otro muerto. De esa forma me volvió la conciencia. Me dijo que fuera a la sala recreativa. Vale, démonos prisa. ¿Qué pasa? Naegi Kirigiri. ¿Qué pasa? Le pasa algo. En la sala recreativa. Fui disparado a la sala recreativa y miré a través de la ventana. Y ahí vi... Ogami. ¿Está inconsciente? Estaba sentada en posición vertical pero ligeramente corvada. ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo a Ogami? Pasaba por aquí y por casualidad había Sakura por la ventana. Pero la puerta no se abría. Golpeé la puerta y la llamé. Pero no parecía oírme. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero tenemos que ver cómo entramos en la sala. Parece que la puerta está cerrada y no podemos derribarla sin romper las normas. Es verdad. No, no podemos. No está cerrada. La puerta de la sala recreativa ni siquiera tiene pestillo. Entonces está bloqueada con algo al otro lado. Claro. Una silla... En cualquier caso, la puerta no está cerrada, por lo que no se aplican las normas de la escuela. Podemos derribar la puerta sin que nos digan nada. Lo más rápido será romper la ventana. Voy a buscar algo. Esperadme. Ogami permanecía inmóvil en la sala recreativa. Está inconsciente, ¿verdad? No hay nada de que preocuparse, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de Ogami. La respuesta de Kirigiri fue silencio. Pero el silencio solo duró unos instantes. Tengo algo. Había una escoba en la habitación de al lado. Toma. ¿Te encargas tú, Naegi? Vamos, deprisa. Vosotras dos... Un paso atrás. Levanté la escoba sobre mi cabeza y la lancé contra la ventana con todas mis fuerzas. La ventana se rompió en pedazos, mientras el estruendo de los cristales rotos estallaba en mis oídos. Metí la mano por el agujero e intenté retirar la silla de la puerta. Vaya silla más pesada. Creo que puedo... Empujé la silla con todas mis fuerzas, desbloqueando finalmente el pomo de la puerta. Ogami. Y corrimos a su lado. En el momento en que mi mano tocó su piel... ¿Está muerta? Había una nota, creo. Un papel al lado suyo, eh. Sentí la muerte. Solo conservaba un poco de calor. Pero se le había escapado toda la vida. Y entonces... No, somos tres. Está muerta. En serio, todavía no estaba... No, pero decía que... No sé. Mil perdones. Capítulo 4. Asahina va a flipar. Podría escuchar la temblorosa voz de Asahina detrás de mí, pero mis ojos estaban centrados en un punto. El cuerpo que tenía delante. Era el cadáver de Ogami. Y la nota, ¿y he visto sangre? Parece que llegamos tarde. Ha vuelto a pasar. Hablando entre dientes, Kirigiri puso su mano sobre el cadáver de Ogami. Parecía que estaba confirmando su muerte, buscándole el pulso, una reacción o algo así. Voy a ir a por ellos. Voy a ir a por los demás. Asahina salió de la sala tambaleándose. Y yo... Porque ha tenido que... No podía hacer nada, salvo murmurar. Lo mismo una y otra vez. Necesitaré examinar el cuerpo de Ogami. Mientras Kirigiri examinaba el cuerpo, yo no podía hacer nada más que esperar mirando al suelo. Pasaba el tiempo. El tiempo seguía fluyendo y yo seguía congelado sin poder hacer nada. Un rato después... Aquí están. ¿Qué tenemos aquí? Bye bye, grandullona. Ya veo, han asesinado a Ogami. Cuando llegaron los otros tres, Kirigiri empezó a hablar. Como ya habéis oído, se ha descubierto un nuevo cadáver. Sabéis lo que significa eso, ¿no? Que Sakura Ogami ha sido asesinada por alguien en esta sala. ¿O me equivoco? No. No fue... No fue alguien en esta sala. Sakura fue asesinada por... Hakura, Togami o Fukawa. Uno de vosotros tres. ¿Por qué lo dices? ¿Estás muy segura para no haber realizado aún la investigación? No necesito investigar nada, lo sé y punto. Venga, hombre, vosotros pensabais que Sakura era mala. Así que está claro que uno de vosotros la mató. ¿Ya sabéis quién ha sido? No me digas, eres una de esos terrícolas que desata poderes de superdetective cuando se enfada. ¿Qué es lo que di? ¿Qué es lo que quieres? A ver, Asahina, tontita. Vengo a hacer una entrega especial. El próximo caso del homicidio today. También conocido como la nueva ficha Monokuma. A tu fabulosa cara de tía de toma, pan y moja, no le sienta bien ese ceño fruncido a Asahina. Bueno, me la aspiro, pasarlo bien. Un momento. Hay algo que me gustaría saber. Sí. Tú no mataste a Ogami, ¿verdad? Sí, sí. Ella dijo que intentaba luchar contra ti, contra la mente maestra. Tal vez vosotros dos os enfrentasteis y entonces la maté. Puede que no vayas desencaminado. No has dado ni una. Siento decirlo, pero Ogami sufrió una muerte penosa antes de llegar siquiera a la sala del jefe final. Pero menuda suerte. Parece que me he librado, ya no tengo que aceptar sus retos. Porque en realidad no es fácil acabar con un monstruo así, hasta para Monokuma el grande. No sabía qué hacer. Ella rompiendo las normas por atacarme y yo sin poder reclamar mi compensación. Así que, quienquiera que seas, señor o señora villano, tienes mi eterno agradecimiento. ¿Agradecimiento? Deberías canalizar esa ira para encontrar al culpable en vez de dirigirla contra mí. Al fin y al cabo, vuestra vida ha prendido un hilo. ¿Qué demonios? ¿Cómo que estás agradecido? Me pones enferma, monstruo. En algo estamos de acuerdo. Me alegra que fuera Ogami. Era su topo, después de todo. ¿Cómo puedes decir eso? No tengo tiempo para discutir con los peones. El juego ya ha empezado. Si tenéis que odiar a alguien, odiad al que la haya matado. Nuestra máxima prioridad ahora debería ser encontrar al culpable. Si no lo hacemos, todos seremos ejecutados. Primero elijamos al responsable de inspeccionar la escena del crimen. Yo lo haré. ¿A Sahina? ¿En serio? Tú deberías ser la menos indicada. No pasa nada. Dejádmelo a mí. Da igual, solo quiero estar aquí con Sakura. Perfecto entonces. A Sahina tú serás la primera encargada. La segunda será tú misma, Kirigiri. Siempre te metes en mi camino. Esta vez puedes ser una buena chica y hacer guardia. Es una orden. ¿En serio? Kirigiri sin investigar. Está bien, me quedaré aquí. Decidido entonces. Empecemos. Espera. Primero tengo algo que decir. ¿El qué? Hakure, Togami y Fukawa, vosotros tres no podéis quedaros en esta sala. Vosotros matasteis a Sakura. No puedo dejar que os acerquéis a ella. Cierra el pico, idiota insolente. Mi vida está en peligro. Tengo tanto derecho a investigar como tú. Di lo que quieras. No deja de que le pongas una mano encima. No os dejan entrar aunque tenga que sacar la fuerza. Así no vamos a ninguna parte. Seguir con esta estúpida discusión es una pérdida de tiempo. Haré una confesión. Olvídate de los tres. Déjame investigar solo a mí. No es un problema, ¿verdad? Ni que tú fueras a ser de ayuda igualmente. Me parece guay. Investigación. Bah. Invierto mucho mejor mi tiempo fantaseando a tope con mi príncipe. Tú tampoco tienes ninguna objeción, ¿verdad, Hakure? Bueno, si insistes, supongo que no me queda otra. De todas maneras, no soy de mucha ayuda. Entonces decidido. ¿Quién te ha dado permiso para decidir nada? Hombre, Sagina. Deberían verlo. Entiendo muy bien cómo te sientes, pero tienes que aceptar la propuesta de Togami. No me parece una locura, la verdad. Pero tenemos que encontrar al asesino. No solo por nuestro bien, también por el de Ogami. Vale, dejaré que investigues la sala, Togami. Pero ni se te ocurra ponerle un dedo encima a Sakura. ¿Por qué haría algo así? No voy a poner un dedo sobre esa cosa sucia. Ya basta de peleas, ¿vale? Ahora tenemos que centrarnos en investigar. Más os vale que os quedéis con eso. Si no encontramos al asesino, todos morimos. No es cuestión de si queremos o no. Es que tenemos... Vale, parece... No, no sangre. Parece un frasco roto detrás de ella. Nuestra única posibilidad de salir de esta con vida es descubriendo al asesino de la muerte de Sakura. Una esperanza desesperada. Pero nuestra única esperanza. Es como si estuvieran jugando una partida. ¿No? Sentada ahí, no lo sé. Lo primero, veamos qué tiene que decir la ficha. Hora de la muerte, medianoche. El cadáver hallado en la sala recreativa en la tercera planta de la zona escolar. Ah, vale, parece que la golpearon. Aparte de eso, no hay más heridas externas visibles. Además, la víctima ha vomitado... Es veneno. Vamos, más claro ahora. Ha sido veneno 100% seguro. Este caso puede que sea complicado. La única entrada a la sala recreativa es la puerta por la que entramos. Ah, mira, y es verdad, veo la sangre ahí al fondo. No me había fijado donde las revistas. Claro, y la puerta se ha bloqueado por dentro. Pues o esta vez hay una salida. ¿O la bloqueó Sakura? Eso me plantea la pregunta, tras bloquear la puerta, ¿cómo escapó el culpable? La única puerta estaba cerrada desde dentro y era imposible entrar sin romper el cristal, lo que significa que no había manera de salir. En resumen, nos encontramos ante un asesinato de puerta cerrada. Este tipo de cosas salen bastante en la tele y los mangas, pero en la vida real y justo aquí delante de mis narices... Ya que estamos, ¿quieres que te hable un poco más de los asesinatos a puerta cerrada? Por favor, me encantaría. Los asesinatos a puerta cerrada en general pueden dividirse en cuatro grandes grupos. Habitación sellada desde fuera tras cometer el crimen. Tras cometer el asesinato, el culpable usa algún tipo de truco para sellar la sala. Suele consistir en echar el cerrojo desde fuera de alguna manera. Las variantes son infinitas. Puede ser algo tan sencillo como una cuerda y una polea, o algo más complejo y mecánico. Una habitación que fue sediada antes de cometerse el crimen. Cerrada antes. Básicamente, el culpable usa algún método u objeto para acabar con la víctima desde fuera de la habitación. Algo así como una pistola por control remoto o al disparar flechas por la rendija de la puerta. En este caso, sin embargo, es probable que no entre en ese grupo. Ni hay pistolas ni equipamiento de tiro con arco en la escuela. La puerta no tiene tanto hueco. Tiene razón, lo mejor será tacharla de la lista. El culpable se encuentra dentro de la sala cuando ésta se abre. Entonces, ¿está escondido en alguna parte? Se aprovecha de la confusión para deslizarse entre la multitud haciendo como si se acabara de enterar y así salirse con la suya. Eso parece razonable. Y cuarto y último, desde el principio nunca hubo una habitación cerrada. Nunca. La sala tiene algún pasadizo secreto o algo así. Alguna forma de que el culpable, para que el culpable escape. Los misterios de esta categoría aparecen en muchas novelas, pero en realidad es improbable. Entonces podemos tacharla de la lista, sí. Con eso termina la clase sobre casos de habitación sellada. Creo que lo pillo. O sea, que hay cuatro grandes grupos de asesinatos de puerta cerrada, de tipos. Entonces, ¿a qué grupo crees que pertenece este? Son. Buena pregunta. Imagino que será un gran tema discutir durante el juicio. Sin embargo, tal y como estamos ahora, es difícil de saber. ¿Cómo cerró la sala el culpable? Tendremos que descubrirlo si queremos destapar la verdad tras la muerte de Ogami. Tiene toda la razón. Este va a ser un misterio difícil. Necesito concentrarme en la investigación. No solo por mí, sino también por Ogami. Vale, echemos un vistacillo. Amigo. Estas eran las vitaminas esas que probaban, ¿no? La marca. Hay un bote de plástico en el suelo cerca de la puerta. Parece que es una botella de proteínas, pero está vacía. Lo más probable es que fuera de Ogami. Siempre estaba con las proteínas. Además, a ella y a Sagina les gustaba hablar de cómo las proteínas lo curaban todo. Ten cuidado. Esto es una hipérbole. Sí, sí, lo sé. De todos modos, en la etiqueta pone... De bote de proteínas pone ProDolmenX. Pone Aulo de Química A2. Sí, era donde se guardaba esto. Ogami comentó que el aula de química de la cuarta planta tenía buenas proteínas. Así que supongo que el bote es de allí. Eso no tiene ningún sentido. ¿En qué? No. En el suelo, alrededor del bote. Cristales de la ventana. Espera. Pero está sobre el cristal. El bote cayó... El bote cayó después de que rompiéramos nosotros el cristal. Hay fragmentos de cristal azul claro de cuando rompí la ventana. Los fragmentos no solo están esparcidos alrededor, sino debajo. Eso nos dice algo. Pues... No sé con exactitud qué significa, pero no nos vendría mal tenerlo en cuenta. O sea, el bote cayó después de que rompiéramos la ventana, pero no puede ser. Sospecho que se convertirá en una pista muy importante. Muy raro. Esta puerta es la única entrada a la sala recreativa. No tiene pestillo y no parece que quitaran el pombo. Lo único que desentor es el cristal roto. Pero eso es culpa mía, que la rompí para entrar. Tampoco veo ningún cable o altilugio que se haya podido usar. Lo que significa que... No hay nada fuera de lo normal con la puerta. ¿Esto qué es? ¿Un pañuelo? O una... Sí, iba a decir un pañuelo, un envoltorio, una servilleta... No sé. ¿Sabes lo que es eso, Sagina? Se lo di yo. Es el envoltorio de un caramelo. ¿Recuerdas lo enfadada que estaba Sakura cuando la genocida me hizo daño? Justo después de dejar la enfermería le di unos cuantos para que se calmara. El envoltorio del caramelo que le diste a Ogami. Caramelo, estaba en el almacén. Me gustan tanto que en cuanto abrieron el almacén llevé la caja entera a mi habitación. Entonces nadie más pudo coger ningún caramelo. ¿Tanto te gustan? Quería que Sakura también los probara, por eso le di algunos. Pero ahora no volverá a probarlos. Vale, el envoltorio de un caramelo. Vale, quizá... Pinta que va a ir por veneno, pero no sé si por el caramelo, por la vitamina. Estos son cristales rojos. Ah, vale, de uno de los frascos que tenemos detrás. ¿Os acordáis? Los frascos del ajedrez. Hay fragmentos de cristal dispersos por el suelo en torno a la silla. El cristal es rojo y fíjate en eso. Es el cuello de la botella y aquí está el culo. Lo que significa que estos fragmentos son de una botella de cristal, de las que hay detrás, sí. ¿Para qué? O sea, ¿por qué está roto? Ah, vale. Entre los cristales está la figura lo bastante pequeña como para que quepa en mi mano. Un caballito y un monokuma. Una figurita de monokuma montando a caballito. Y hay marcas en la... en el armario. Han dejado abierta la taquilla y fíjate en el interior. Hay huellas. ¿Por qué habrá huellas en un lugar así? A juzgar por todo el polvo dentro de la taquilla parece que las huellas las ha hecho una persona. Además, parece que son relativamente recientes. Supongo que esas huellas las dejó alguien que estaba escondiendo... que se estaba escondiendo en esta taquilla. En ese caso, el culpable podría haber estado escondido en la taquilla cuando abrimos la sala. Y entonces cuando rompimos el cristal se infiltró entre la multitud y fingió que acababa de verlo. Siento decepcionarte, pero eso no puede ser. Recuerda cómo veías la sala a través del cristal antes de que la rompiéramos. Ya estaba abierto el armario. La taquilla ya estaba abierta. No, yo creo... Ahí se escondió... alguien que atacó a Asahina... Ah, Asahina. A Sakura por la espalda. No es posible que alguien estuviera escondido en la taquilla cuando abrimos la sala. ¿Qué significan las huellas? Vale, alguien... está escondido aquí... Coge un bote de estos y se lo rompe... Pero ¿por qué hay sangre? Bueno, vamos a ver que faltan dos botes, por cierto, no uno solo. Cada botella tiene una figurita de Monokuma dentro. ¿Cómo narices han metido ahí esas figuritas? Magia. Es el concepto de una botella imposible. ¿Cómo? Donde pones algo como una maqueta de barco dentro de una botella con la boca más pequeña que el objeto. ¿Nunca habías visto una? Creo que sí. Esta es una variante con una imagen de Monokuma, así que podemos llamarlas botellas Monokuma. Vale, pero ¿por qué faltan dos? Poco a poco las piezas empiezan a encajar. Las botellas Monokuma en la vitrina. La figurita en el suelo. Los fragmentos de cristal. Si sumamos 2 más 2 parece que golpearon a Ogami en la cabeza con una botella. Al menos eso es lo que sugiere la figurita de Monokuma que está en el suelo. En otras palabras, es muy probable que el arma homicida fuera una botella de Monokuma. No lo sé. Ay, perdón gente. Tosiendo aquí como si no hubiera mañana. Hay un charco de sangre en el suelo. Pero claro, ¿y por qué hay sangre ahí tan lejos? Bueno, estoy seguro de que... Aunque estoy seguro de que es la sangre de Ogami, hay algo que no encaja. Exacto, ¿por qué está tan lejos? No tiene sentido. Es un expositor de revistas. Vale, no, pues voy a empezar a preguntar entonces. Ya sé quién ha sido. Han sido esos 3. Bueno, uno de los 3. Ya sabéis, se comportan como si Sakura fuera mala. ¿Tú también lo crees, Naegi? Bueno, no puedo asegurar nada hasta que no haya terminado de investigar. Entonces déjame decirte algo. Sakura les pidió a los 3 que se reunieran con ella en la sala recreativa. ¿Cómo? ¿Eso cómo lo sabes? Esta mañana, cuando me llevasteis a la enfermería, sabéis que Sakura y yo nos fuimos juntas, ¿no? Pues después de eso se marchó a otro lugar sola. Pero más tarde la vi otra vez y me lo dijo. Que había dejado notas en sus habitaciones. En las notas ponía, ven a la sala recreativa antes de comer. ¿Antes de comer? La hora del asesinato fue sobre medianoche. Así es, ella misma me lo dijo. Intenté detenerla. Pero no me escuchaba. Decía que solo iba a hablar y que no tenía de qué preocuparme. Y entonces pasa esto. Si hubiera conseguido que no viniera, nada de esto habría pasado. Supongo que es mucho pedirle decir que no se culpa. Pero pensar que Togami, Hakure y Fukawa se reunieron aquí por Ogami. Aquí, en la escena del crimen, justo antes del mediodía, cuando fue asesinada. Probablemente debería tratar de corroborar su testimonio con el de los tres. Vale, fue asesinada a mediodía, claro. Vale, vale. No a medianoche. ¿Tú qué opinas? Me sorprende que alguien se las arreglara para matar a Ogami. Está claro que no es de la clase de persona que se dejara vencer fácilmente. Yo estoy convencido que es veneno. Porque por mucho que le rompas una botellita a alguien tan gigantesco como Sakura, no te lo vas a cargar. Lo que no entiendo es lo de la sangre tan lejos. Sin duda no habría sido sencillo. Era la estudiante luchadora y tenía un cuerpo y mente, bla bla bla. Así que, ¿cómo se las arreglo el culpable para matarla? ¿Tendría alguna posibilidad contra ella? ¿Puede que la pillara por sorpresa? Exacto. Escondido en la taquilla de detrás. Pillarla por sorpresa podría ser la única forma de matarla. ¿Qué es lo que quieres? No te metas en mi camino. Tengo que hacerte una pregunta, Togami. Date prisa. ¿Es cierto que recibiste una invitación de Togami para venir a la sala recreativa? Con que ya lo sabes, ¿eh? ¿Entonces es cierto? Sí. Tal nota estaba bajo la puerta de mi dormitorio. Pero ¿quién demonio sería tan estúpido como para ir sin más y que ese monstruo la matara? ¿No fuiste? Pues claro que no. Rompí la nota y la tiré. Hoy no he tenido ningún tipo de contacto con Togami. Dice que no vino a la sala, pero ¿está diciendo la verdad? No tengo ninguna prueba que demuestre lo contrario. Por ahora le creeré. Si has terminado, fuera de mi vista. Vale, gracias. Amable. No he mirado el cuerpo, por cierto, ¿no? Si no recuerdo mal, la golpearon en la cabeza. Lo normal sería que esto fuera causa de la muerte. Pero la ficha Monokuma también menciona que había vomitado sangre. Ah, vale. Claro, la sangre que está allí la vomitó ella. Ah, entonces quizá lo del golpe es para despistar. Quiero decir, ella estaba donde las revistas, ¿no? O donde los dardos. Ya había tomado el veneno, que yo creo que se la ha cargado, y vomitó sangre allí. Y luego vino a sentarse. Y quizá incluso una vez muerta, alguien salió de la taquilla y le golpeó con la botella. No lo sé. ¿Qué fue lo que la hizo vomitar? La ficha dice que aparte de la herida de la cabeza hay otras heridas externas. No hay otras heridas externas, era, creo. ¿Puede que el golpe en la cabeza le hiciera vomitar sangre? Sí, claro. Sin embargo, te diré que te has dado cuenta de algo absolutamente fascinante. No está mal. No me crees. Yo no lo llamaría fascinante. Puede que curioso. No hay duda de que la razón de que vomitara sangre tiene que ver con su muerte. Vale. ¿Qué me queda por ver? Aquí. Porque eso es el envoltorio, la sangre... Vale, ¿puedo salir? No, no me deja salir. ¿Qué falta? Volver a mirar algo de esto. O hablar de nuevo con alguien. O quizá, espérate, hacia el otro lado. Mejor a la puerta... No, la miramos, ¿no? No tengo ni idea. ¿Cómo salimos? O sea, como... Ah, vale, la silla... No. ¿La silla? Vale, no la había visto. Claro, es la silla que bloqueaba la puerta. Cierto, no la había visto. Que la movimos con la escoba. La puerta de la sala no se podía abrir porque estaba trancada con esta silla. Pero no había ningún aparato o cable o gancho de metal o algo así. Entonces, solo se usó la silla. Tras haber examinado la puerta y la silla, no hay duda de que la puerta no se abría. La silla hacía imposible girar el picaporte, lo que impedía así poder abrir la puerta. Y ya que ni la puerta ni la silla parecen haber sido modificadas de ninguna manera, el culpable no podría haber creado una habitación sellada desde fuera. Ha tenido que ser desde dentro. Claro, si estaba adentro cuando nosotros llegamos... Bueno, o lo dicho, o que la idea sea que la cerrara... Que la propia Sakura se encerrara desde dentro. ¿Y bien, Naegi? ¿Ya has echado un buen vistazo a todo? Eso creo, por lo menos por encima. Ahora tocan las entrevistas. A mí me toca la guardia. Así que no puedo irme. Irás tú y las harás en mi lugar. Tenía todo esto planeado desde el principio, ¿verdad? Desde que arreglamos las cosas se ha vuelto un pelín maldona. De todas formas, tienes razón. Tenemos que realizar las entrevistas. Necesito ver qué tienen que decir las otras dos personas a las que llamó Ogami. A ver si ellos fueron o no fueron. Ah, ¿no me deja salir? Vale, no, ahora sí. Es muy probable que los dos estén en los dormitorios. Vale, en sus dormitorios o en la cafetería, como lo vemos. A ver, Hagakure. Toqué el timbre con el dedo. Y un momento después... ¿Me necesitas para algo? Quería preguntarte algo, Hagakure. Ogami te invitó a la sala recreativa. ¿Dónde has oído eso? Me has leído la mente. ¿Has despertado una habilidad oculta? ¿En serio? Pero espera, ¿no había ido a...? Vale, no, claro. Por un momento pensé, digo... ¿No estaban allí delante cuando lo dijimos? No, no, claro. Ellos no estaban. Solo estaba tu Ogami. Da igual. No solo me invitó a mí. Me lo dijo la misma. Ah, te lo dijo de palabra. También invitó a Kawa... Ah, vale, te lo dijo ella. Te invitó a Kawa, a Fukawa y a Togami. ¿Hablaste con Ogami? ¿Cuándo? Cuando me invitó. Tú sí fuiste, entonces. Yo pensaba que le había dejado una nota a cada uno. Sí, la nota, la nota. Me la dio en persona, ¿vale? Y fue entonces cuando me lo dijo. Qué raro. Esa historia se desmonta por sí sola. Entonces, ¿fuiste a la sala recreativa? Qué va, como si fuera ir a verla. Aquí hay algo que no cuadra. La última vez que vi a Ogro fue cuando llevamos a Sahin a la enfermería. Después no la he vuelto a ver. Ya que estoy aquí, podrías echar un vistazo a la nota que ha dicho. Aún la tengo, la nota... Hakure se metió la mano en el bolsillo. Lo siento, no la tengo, tío. Se ha pirado. Y con una sonrisa nerviosa sacó su mano del bolsillo. Cuando lo hizo, algo cayó al suelo delante de mí. Algo de su bolsillo. Un envoltorio. Pues sí que la viste, entonces. Mínimo compartisteis caramelo. Lo recogí en un abrir y cerrar de ojos. Y se lo volví a guardar en el bolsillo. Basura, tío, basura. Solo es basura que me olvidé de tirar. Basura. ¿Qué más da? Ogro me invitó a ir a la sala recreativa. Eso es totalmente cierto, pero yo no fui. Así que me piro. Vale, sí fue, pero no creo que sea el asesino. Sin darme cuenta ni para hablar, sin darme tiempo, perdón, ni para hablar, cortó la conversación y se fue a su habitación. Dice que solo era basura, pero no era una simple, ¿verdad? Una simple basura. A ver, Fukawa. A ver si hay suerte y no está en modo loca. Una ola de energía rancia y negativa sacudió el vestíbulo cuando Fukawa abrió la puerta. ¿Esto es sentirse bien para ella? Tras chasquear la lengua lo bastante alto para que yo lo oyera, Fukawa salió al vestíbulo. ¿Qué pasa? Has dicho que querías hablar de algo. En realidad quería preguntarte por la nota que te dio Ogami para quedar en la sala recreativa. ¿Cómo? No me preguntes. Yo no sé nada de eso. Se lo daría a la genocida, ¿no? Ogami ha admitido haber recibido una. También llamo a mi príncipe. Se me ha escapado. Ahora es obvio que a mí también me llamó. Sí, bastante. Además, entonces, ¿qué tienes que decir? Vi la nota, ¿vale? Pero no fui a la sala recreativa. Tenía demasiado miedo como para ir. Dice que no fue, pero ¿será verdad? No tengo pruebas que demuestren lo contrario, así que por ahora tendré que fiarme. He tenido lo suficiente, ¿no? Me vuelvo a mi habitación. Y tras eso, Fukawa se excavachó. ¿Se excavachó? Se excavachó hasta su habitación. Bueno, ya oído lo que Fukawa y Hakure tenían que decir, pero ¿y ahora? Parece que tendré que volver a examinar la escena del crimen. Además, tal vez debería echarle un vistazo a ese bote de proteínas que encontré en la sala recreativa. Si no recuerdo mal, en el aula de química. ¿Vale? ¿Qué hacemos primero? Pues lo primero va a ser irnos al aula de química. Y luego volvemos a... Piso 4. Piso 4. Protección de datos, música, química. Hombre, mira quién está por aquí. Así que tú también le has echado un ojo al aula de química, ¿verdad, Nayeli? Procura no meterte en mi camino, ¿vale? Que sí, hombre, pesado. ¿No querrás decir sí, señor? No, no quiero decir sí, señor. Quiero decir brasas. Vale, hay aquí otro frasco como los de las... Como los de las figuras de ajedrez. Pero este... Con un montón de líquido. Ahora que los veo de cerca, es increíble lo grande que son esos armarios químicos. A lo mejor debería investigarlos a fondo. Por su aspecto, yo diría que son tres armarios separados, puestos uno al lado del otro. Pero lo aún más importante, ¿qué es ese polvo que está esparcido en frente de los armarios? Me aseguraré de no pisarlo. ¿Son pisadas? Parece que solo hay en frente del armario izquierdo. Necesito un diagrama para hacerme una idea de cómo están dispuestas las huellas al respecto de la sala. ¿Me estás diciendo que te haga un plano? Por fin lo entiendes. Con una sonrisa burlona en el rostro, Togami me tendió un boli y una hoja de papel. ¿Y bien? ¿A trabajar? ¿En serio lo vamos a hacer, tío? Tal y como ordenó, grabateé rápidamente un diagrama de la sala. Para ser tú, no está nada mal. Para ser yo. Vale, viéndolo así, está claro que la persona que dejó las huellas solo quería ir al armario 1. Bueno, ah. Quien quiera que fuera sabía justo lo que iba a lo que iba y fue directamente al armario y volvió. Eso es lo que la sugerencia, lo que sugieren las pistas. La propia Sakura. Lo más probable es que estas huellas, aunque claro, las huellas son pequeñas para Sakura, sean tuyas. ¿Mías? ¿Qué dices, loco? Entonces dame tus zapatos y deja que compare. No tenía razones para negarme, así que seguí las órdenes de Togami. Interesante. Vale, que tus pies son más grandes. Más grandes. No lo sé. Sin embargo, con unas pisadas tan claras no habrá ningún problema para encontrar a su dueño. Teniendo en cuenta el interés que ha puesto Togami en examinarlas, supongo que serán importantes. ¿Y esta botella? Hay una botella rota en el suelo frente a los armarios, parece... Vale, la etiqueta pone... C4. Esta mañana estuve registrando la cuarta planta y el laboratorio no estaba en estas condiciones. Lo que significa que este polvo se derramó cerca de la hora en la que tuvo lugar la muerte. Es probable de que alguien de forma... Que alguna forma, perdón... De alguna forma esté conectado con el crimen y el polvo si lo tiraron a la misma hora. No lo sé. Raro. ¿Se abrió el armario? Vamos a ver este armario. Tiene gran variedad de nutrientes, suplementos y cosas así. El bote de proteínas que encontré en la sala recreativa, seguro que era de este armario. Las etiquetas de todo lo que hay en este armario empiezan por la letra A. Eso convierte a este armario en el armario A. Los de la B, la B y los de la C, la C. Aquí hay una botella con la etiqueta C9. ¿Alguien la puso aquí por error? Esta es C4. No lo sé. Ah, bueno, ¿quieres que mire todos los armarios o qué? Vamos a ver este armario, a ver. Varios medicamentos de los que nunca he oído hablar. Son reactivos, compuestos utilizados para inducir o comprobar reacciones químicas en experimentos. Me sorprende que puedas ser feliz viviendo en la ignorancia. ¿No crees que te has pasado un poquito? ¿Me estás diciendo que crees que estudiar matemáticas o química no sirve para la vida real? Las palabras de un fracasado tan apropiadas para ti. Yo no he dicho eso. Da igual, bueno, ahora tengo que centrarme en investigar. Las etiquetas de todo lo que está aquí marca la B. Y la C, pues la C. Aparecen veneno y otros químicos potencialmente peligrosos. Las etiquetas todas tienen la C. Eso convierte este armario en un armario C. Pero ¿por qué el cambio del veneno a la? Quiero decir, Sakura leería lo que va a tomar antes de tomarlo, ¿no? Vale. Es curioso, pero hay una botella, claro. No sé. El armario C es donde se guardan los venenos. No sé. Bueno. Y aparte, esto. Quiero decir, esto se tuvo que coger del armario C, tirarlo, y luego alguien tuvo que andar cerca del armario A. No le veo, no sé. Vale, ¿qué me queda? Ah, bueno, mirarlo de en medio. Polvo como tal. Hay gran cantidad de polvo amarillo en el suelo frente a los armarios. Tendré cuidado de no pisarlo. Tal vez debería repasar lo que sea hasta ahora. Una gran cantidad de polvo amarillo fue derramada frente a los armarios de químicos. Sospecho que procedía de la botella rota que encontré cerca de ahí, en el suelo. En la etiqueta de la botella pone Aula de química C4. Además, alguien dejó unas pisadas delante del armario A. Gracias al diagrama que dibujé, parece que ser que alguien las dejara solo, que quien las dejara solo quería ir a ese armario. Encima, Togami dice que el polvo se derramó casi a la misma hora que el crimen. Eso es todo lo que tengo por ahora. Pisadas cargadas también. Vale. Vale, vamos a la sala recreativa, entonces. Si nos da tiempo a verla antes de terminar. Biblioteca... No. No me dejas, ¿en serio? Vale, no, no me dejas... Bueno, pues... Vámonos. Voy a pata. Alguien coge... Alguien coge veneno... Alguien coge dos frascos de veneno, del armario C. Bueno, de veneno o el del polvo amarillo y demás. El del polvo amarillo lo tira al suelo. Y luego el de veneno lo coloca en el armario A. ¿Qué tal las entrevistas, Nagui? Le conté todo lo que me habían dicho Fukawa y Hakure. Ya veo, entonces los tres, incluido Togami, dicen no haber respondido a la invitación. Pero bueno, sabemos que uno probablemente sí. No tiene sentido, lo más probable es que alguno esté mintiendo. Alguien está mintiendo. En cualquier caso, yo también he averiguado algo. El cadáver de Ogami, el puesto de revistas y las botellas Monokuma, ha encontrado nuevas pistas en esos tres sitios. Harías bien investigar una vez más. Fragmentos. Los fragmentos. El cuello de la botella. Y al lado de los cristales, la figurita. A ver, Kirgiri dijo que había encontrado algo nuevo aquí. A ver, pistas. ¿Qué vemos? Una revista al revés. Además, la del personaje que le gustaba al friki, ¿no? ¿Alguien la colocó mal? Si algo destaca sobre el resto, deberías mirarlo más de cerca. Cogí la revista que estaba al revés y empecé a pasar las páginas. ¿What? Hacia la mitad de la revista había una página con un mensaje escrito en sangre. Fukawa. Podría ser un mensaje póstumo. Por fin lo has encontrado. Kirgiri, ¿esto es un mensaje póstumo? Puede ser. Escrito por alguien con el dedo. Pero, ¿Ogami tiene el dedo manchado? Un mensaje póstumo, sí. Eso pensaba. Pero para que conste, no fui yo la que puso la revista al revés. Cuando la cogí antes ya estaba así. Tras examinarla, me aseguré de volver a dejarla tal cual la encontré para quien la cogiera luego. ¿Quién coge la revista? La abre, escribe el nombre. La vuelve a colocar. ¿Por qué la coloca al revés? Ahí pone Fukawa. Eso parece. Entonces, ¿la asesina es ella? Es ella, ¿verdad? No estamos muy seguros por ahora. Está claro, ella es la asesina. Esa es la prueba definitiva. La tenemos contra las cuerdas. Parece una prueba bastante evidente. Pero es que es tan descaradamente obvio que no, no. Porque me estoy temiendo. Uff, no me está gustando nada, eh. Porque me estoy temiendo. No sé todavía cómo. Pero la vez anterior, mi principal sospechosa era Celes. Y la amiga Asagina, me temo que no me mola la idea nada, eh. Pero no pinta nada bien. Vale, en el cuerpo... Algo en el cuerpo. ¿No vas a descubrir nada quedándote plantado delante del cuerpo? Vale, supongo. ¿Te molesta manipular un cadáver? Hombre, no es agradable, amiga. Encontraste a mi reticencia, increvalentable, Kirigiri ni se inmudó. Una escena a la que ya me había acostumbrado. Y un pensamiento me vino a la mente. Me sorprende que puedas hacer eso y mantener la compostura. Nunca me acostumbraré a ver un cadáver. Es normal. Entonces, ¿cómo? En el pasado he tenido muchas ocasiones de entrar en contacto con cadáveres. ¿Por qué? No importa. Polvo amarillo en la... Es más importante que veas esto. Pero eso es porque... O sea, hay polvo amarillo encima del calzado de ella. Eso quiere decir que ella fue la que volcó lo que vimos en el aula de química. El zapato. ¿Ves el polvo amarillo de su pie? Sí, lo veo. Esa es la primera pista. Entonces, ¿fue ella la que abrió lo de química? La siguiente es la herida en la cabeza. Mírala bien. Puede que sea demasiado para ti. Te lo explicaré. Parece que no la golpearon una única vez, sino dos. Curioso, ¿no? Y otro hecho interesante. Las manos de Ogami están completamente limpias. No hay sangre. Vale. Le golpearon dos veces. Vale. Y pensar que fue capaz de averiguar todo esto solo examinando el cuerpo. Imagino que es una hazaña que solo puede hacer ella. Vale. ¿Y lo otro era la sangre, puede ser? ¿Hay un charco de sangre? No, no. ¿Hay algo que no encaja? ¿Por qué está tan lejos? No. ¿Qué era lo otro? ¿Aquí? Es que no recuerdo. Me dijo tres sitios, pero no sé qué tres sitios. Las huellas. Vale, porque habrá huellas dentro de la taquilla. Ah, vale. A lo mejor se ha dado cuenta de lo de que faltan dos botellas. Puede ser. Voy a pasar esto rápido, porque es lo mismo de antes. Alguien jugó con las botellas estas y las botellas de química. No sé cómo muy bien todavía, pero está claro que falta una figura. O sea, falta una botella. Una botella de las que hay arriba puede ser de esto. La que está... La que está... No. ¿Y bien? ¿No te has dado cuenta? Si prestas atención, verás, hay un patrón en las botellas. Peón, torre... Un patrón. Que van en un orden, en el mismo orden... No sé. ¿Es que no puedes decírmelo? Echar un cable es una cosa, pero ayudarte a sacar las conclusiones de deducción no es beneficioso. No quiero influenciar de forma innecesaria tus deducciones. Tienes que sacar tus propias conclusiones que te satisfagan a ti. No a mí. ¿Eso quiere decir que no confías en mí? ¿Ya volvemos a jugar con la confianza entre nosotros? ¿No respondes? Confío en ti, algo al menos. Si no lo hiciera, no te diría eso. Algo al menos, dice. Es que no sé si hay... No hay un orden, ¿no? Porque los peones no están colocados... Pero bueno, que sí. Que falta una botella es obvio. Hay otra cosa. Estas botellas que me resulta inusual y me gustaría llevar a cabo un experimento para probar mi hipótesis. ¿Me echas una mano? Sí, claro. Necesito que recojas todos los fragmentos de la botella monokuma del suelo, hasta los más pequeños. ¿Estás segura? Vamos a alterar la escena del crimen. Todos han podido echar ya un vistazo, no pasa nada. Y ese bocazas de Togami no está por aquí, así que... Tengo que ir al aula de química a por mi equipo. A por equipo, perdón. Te encargo eso mientras. Y así Kirigiri desapareció de la sala recreativa. No tengo ni idea de qué está pasando aquí. Pero qué puedo hacer yo, ni que tuviera opción. Usando una escoba y un recogedor, que encontré en la sala recreativa, recogí todos los fragmentos del suelo. ¡Claro! ¿Qué hacía...? No, no tiene sentido, ¿no? ¿Dónde encontró...? Quiero decir, es que estaba pensando... Dice que hay una escoba y un recogedor. La escoba la usamos para abrir la puerta y la trajo a Sagina. Pero ¿por qué había un recogedor aquí? Normalmente había un recogedor aquí. No lo recuerdo. Quizás es que alguien ya había usado esa escoba, amiga Sagina, para limpiar algunos fragmentos de botella. Pero ¿por qué? Eso no lo entiendo. Perdón por la espera. ¿Todo listo? Empecemos entonces. ¿Qué clase de experimento quieres hacer? He traído una balanza del aula de química. Vamos a comparar masas. ¿Comparar con qué? ¿O el qué de qué? Los fragmentos que ha recogido y una botella... Ah, vale. Los fragmentos... Ah, vale, claro. Para ver si los fragmentos son de una botella de monokuma. Primero compararemos la masa de las dos botellas. De dos botellas monokuma enteras, normales. Los dos extremos están en equilibrio. Eso significa que todas las botellas monokuma pesan lo mismo. No hay mucha diferencia entre las figuras, así que... Vale, ahora probemos con los fragmentos. Claro, los fragmentos no van a pesar lo mismo porque no es una botella de aquí, sino de arriba, de química. Claro, pesa más. Los fragmentos pesan más. ¿Por qué? Pues porque la botella que está rota en el suelo es una de las de arriba del aula de química. Entonces estaba en lo cierto. ¿Sobre qué? Juntando los resultados de ese experimento y el patrón oculto en las botellas, solo hay una conclusión posible. Al menos eso creo yo. ¿Tú qué crees? Todo depende de ti. Vale, creo que sé por dónde van los tiros. Y estoy casi convencido que es Asagina. Lo que pasa que creo... No sé si la mató. Creo que no. Creo que se suicidó. Claro, eso no lo habíamos hablado nunca. Ya para juicio. O sea, vamos a terminar ya por hoy, pero... Me he quedado frito. Disculpitas. Creo que sé lo que pasó. Creo que sé lo que pasó. Creo que sé lo que pasó. Ya se nos ha acabado del tiempo. Ya se nos ha acabado del tiempo. No tengo ni idea de cómo se hizo. No, no. Yo creo que sí tenemos idea. A ver... Ya lo veremos mañana en el juicio, pero... Me parece que quien ha ayudado a todo esto es Asagina, pero Asagina no la mató. O espera, o quizás sí. Es que estaba pensando en la... En la botella que hay rota detrás de... La botella que hay rota detrás de... Sí, lo diré. De Ogami. Ogami fue la que cogió el polvo amarillo. Y lo vertió en el suelo. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, tengo dudas, pero estoy casi convencido que es Asagina. Habría que mirar también la botella de arriba que vimos de veneno, si realmente es de veneno. Claro, y aparte, claro, Asagina sí podría haber hecho... Asagina... O quizás se le rompió a... Vale, pongamos que Asagina va... Perdón, que... Sakura va a buscar su bebida, ¿verdad? Su bebida arriba. Claro, pero ¿por qué rompe lo del polvo amarillo si está en el armario equivocado? No lo entiendo. No entiendo por qué ella... Se le cae, o por qué tira el bote que está en el armario de los venenos. Pero bueno, ella va a coger lo del... El promoldé en este X, o no sé qué. Ahí puede que Asagina haya metido veneno. Que ella se lo tomara, que vomitara donde las revistas. Que se tuviera que sentar, ¿no? Por encontrarse mal. Por eso la sangre está en un sitio y luego ella se sienta en otro. Asagina la ayuda, o la acompaña, o lo que sea. Bueno, claro, no. Damos por hecho, es verdad, damos por hecho que Asagina estaba metida en la... Claro, en la taquilla tenía que estar Asagina escondida y saldría para hacer lo de las botellas. No sé, no sé. Tengo como la otra vez. Tengo cosas que creo que sé por dónde van, pero otras que no tengo ni idea. Y lo del bote de propol... Bueno, de la bebida isotónica o las vitaminas y tal. Yo creo que lo recogió Asagina para que no se note que sea un veneno lo que la mató. Lo llevaba ella y como entró después de nosotros, entró la última, cuando nosotros estábamos mirando el cadáver, ella soltó el bote en el suelo. Por eso está encima del cristal. Por eso creo... Principalmente ese es el detalle que yo creo que culpa más a Asagina. No lo sé. No lo sé. Lo veremos mañana, gente. Muchísimas gracias, como siempre, por andar por aquí. Sed buenos y no sé. A ver si mañana tengo buenas ideas y van por ahí los tiros. O no, ya lo descubriremos. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Mañana toca juicio.